Por delito de alconeo fueron detenidos cuatro hombres la tarde del domingo cerca de la comunidad San José de Guanajuato en el municipio de Celaya. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó de la detención de estos cuatro hombres como José de la Cruz, de 26 años, Julio César, de 20, Felipe, de 30 y Edgar L., quien es menor de edad. En un reporte se informó a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional de varias personas sospechosas entre el Álamo Country Club y la Glorieta de San José de Guanajuato. Encontraron en un terreno parcelario a cuatro jóvenes quienes, al verse descubiertos, trataron de escapar en dos motocicletas, aunque fueron detenidos metros adelante. En el sitio se logró asegurar un chaleco balístico, tres cargadores abastecidos con cartuchos calibre .556, un rifle de postas, una caja de herramientas con estrellas, ponchallantas y dos motocicletas. Asimismo, se informó que las cuatro personas serán puestas a disposición del Ministerio Público por trabajo de vigilancia para grupos delictivos. local, 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 local-está disposancia Gracias por ver el video.